Bueno, estamos con Fabián Sánchez. Fabián es una de las cartas locales para este PGTour Latinoamérica para el Volvo Golf Championship. Fabián, cuéntenos un poco quién es usted, qué clase de jugador es y cómo llega esta competencia. Ok, buenas tardes. Mi nombre es Fabián Sánchez, tengo 19 años. Empecé a jugar al golf a los 12 años. No pertenezco a ningún club por el momento. Toda mi carrera de golf física fue básicamente entrenando después del colegio en lo que empecé a jugar golf. Me dediqué seriamente a entrenar después de que empecé mi grado décimo en el colegio. Logré conseguir una beca en Estados Unidos en la Universidad de Alabama AIM. Juego en primera división. Ahorita estoy cursando mi segundo año académico, mi primer año como golf. Jugué bastantes torneos. Básicamente mi historia es que soy hijo de mi papá. Trabajó como Cádiz en un club de golf y nací con ese gusto por este deporte. Y pues gracias a Dios estamos aquí cumpliendo un sueño de poder jugar en el PGT Latinoamericano. Y las expectativas para este torneo son básicamente hacer el mejor de los papeles. Ya para mí estar en el Tielo Joe no es más que ganancia, pero vamos a pasar el corte y vamos a dejar el nombre de Cajicá bien alto. Fabián, ¿qué tan importante ha sido la ayuda del Club El Rincón en su carrera? ¿Y qué está estudiando? Ha sido muy importante. Estoy estudiando Ingeniería Eléctrica y básicamente el Club El Rincón, un club que nos abrió las puertas a nosotros, la Escuela de Formación de Cajicá, que fue donde yo empecé. Nos abrió las puertas para poder practicar en una cancha de verdad, porque nosotros empezamos practicando en potreros. Y básicamente esto nos dio una perspectiva más amplia de lo que podríamos llegar a hacer como golpistas. ¿De qué cambia el paso de ese potrero que usted menciona en una cancha? ¿Le ayuda también practicar en ese potrero? Me imagino que las condiciones al ser tan cambiantes, al ser tan diferentes, le facilitan un poco el juego. ¿O cómo lo ve usted? Sí, empezando a practicar en potrero, por así decirlo, aprendimos que el golf en realidad no es de jugar en los mejores campos, sino es un golf en el que uno se tiene que adaptarse a las condiciones de la cancha, lo que realmente hacen los jugadores más importantes del mundo. Y creo que eso nos ayudó a que nos adaptamos, me ha tratado de adaptarme lo mejor posible a la cancha que se me presenta y es algo que agradezco mis primeros años como jugador. ¿Qué le diría a quienes piensan que el golf es un deporte elitista y en donde solo entra gente con mucho dinero? Les diría que en realidad el golf es un deporte que ayuda a unir gente de todas las clases. En un club se encuentran los cadis, los miembros del club y realmente lo bonito de este deporte es que cuando entras a la cancha no eres ni más ni menos que otra persona, eres tú contra la cancha y con tus compañeros de grupo. Por último Fabián, las proyecciones suyas como carrera futuro, ¿sueña con ser profesional o sueña primero terminar su carrera y ver qué pasa después profesionalmente? Yo sueño con ser profesional algún día, pero primero tengo que concentrarme en terminar mi carrera, ser lo mejor posible de mi golf universitario. Y a pesar de que sé que es algo bien complicado poder llegar a ser profesional, no me gustaría estar alejado del deporte a pesar de no lograrlo. Bueno Fabián, bienvenido siempre a Nación Golf y muchísimas gracias por atendernos. No, muchísimas gracias.